A través de las redes sociales, Dios les bendiga poderosamente. Monseguirá la palabra del Señor, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Monseguirá la apertura en el alma, a unidos, a una vivienda en el escuelo que se va a conectar. Somos pactos de Dios los ángeles, California. Estamos sobre la vergonera 60-19 Sur, que estamos declarando la gloria de Cristo todos los días. Libro del profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 18, versos número 4. Vamos a leer en esta hora de gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De Dios dice la palabra del Señor. De aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre hacia el alma del Hijo. El alma que te cae, esa morirá. De aquí que todas las almas son mías, como el alma del Hijo. Hacia el alma del Hijo, el alma que te cae, esa morirá. Vamos orando en esta hora poderosa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. De Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la honra, tuyo es el honor, tuyo es la majestad, tuyo es la alabanza, la adoración, la exaltación, Padre. Delante de tu presencia nos presentamos, Señor, en la noche de gloria, en la noche de poder, en la noche de bendiciones, en la noche de respuesta, en la noche de pleno menos humildad, en la noche de gole, en la noche de perdido mundo, en la noche de Trungpa. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, viste a los aires, Señor, viste a los aires, Padre Santo, viste a los aires, para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, Papá, para la gloria de tu nombre, Padre Santo, viste a los aires, Señor. En el nombre de Cristo, Santo, viste a los gloria, en el nombre de Cristo, Santo, viste al cielo, en el nombre de Cristo, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Cristo, Señor, de los cielos amados, limpia los aires, Padre Santo, viste a los aires, puente a los pies y de mano, lo echamos en las tinieblas de afuera en esta hora de gloria, Señor. Luchamos en las pideolas y afuera en el nombre de Cristo Nos retrosan en las pideolas Señor Danos ese respaldo, danos ese cobertura Danos ese poder Padre Santo Danos esa humanidad para la gloria de tu nombre Señor Para la gloria de tu nombre Papá para la gloria De tu nombre Padre Santo en el nombre de Cristo Señor De los cielos en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Señor De los ejércitos celestiales Danos ese respaldo, danos esa cobertura Danos ese poder, danos esa humanidad En el nombre poderoso de Jesús Señor Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre Señor De los cielos amados para la gloria de tu nombre Bendecimos ese pueblo A través de las redes sociales Señor Compartiendo esta transmisión de gloria Abro el cielo en este pueblo Padre Danos fuerza cada día Para hallar serpiente por pie En el nombre de Jesús, gracias a Dios Amén Bendecimos el cielo en este pueblo Padre En el nombre de Jesús Amén Por apretar al Señor en esta gloria Mis hermanos, mis hermanas Sean bienvenidos a la casa de Dios Esta maravillosa y gloriosa hermanos amados Noche noche de bendiciones, noche de respuesta Bendito ser el Cristo de la gloria Que Dios nos permite estar en su casa una vez más Adorando y glorificando su santo y bendito nombre Amor a mi hermano y a mi letra, se ve con cosas en el avance, en el rúmulo, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, guarda sus palmas, véndase en la presencia de Dios, véndase en el secreto de Dios, gloria a Jesucristo, en esta hora poderosa. gloria a Jesucristo, vamos a cantar unas alabanzas, poderoso Dios, poderoso Cristo, aleluya. Alguien es el que no se puede ver, algo de complejo, al papá es la presencia, quiero el almacenarme que me juega, Deja que en la puerta se la cuenta A mirar de la venta como el mal Esperanza por el que me quiere Con palabras lo dice en el corazón Es decir yo que nunca le dije No me deje por el camino No me deje por el camino Y ya me deje por el camino A mi me deje por el camino Ahora me deje por el camino Daré un beso hacia tu penecia Pero a la puerta no me deje por el camino Deja que en la puerta no me deje por el camino A mirar de la venta como el mal Esperanza por el que me quiere Con palabras lo dice en el corazón Que te pide a mi bien no me deje por el camino Deja que en la puerta no me deje por el camino Y ya me deje por el camino Deja que en la puerta no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Deja que en la puerta no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuando ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Y ya te pide a mi bien no me deje por el camino Cuanto nos llamamos entre pasos, entre estados, y que se amamos a los cristales de estado. Cuanto ya se va a seguir mi salvo, cuanto ya se va a seguir mi salvo, cuanto ya se va a seguir mi salvo. Cuanto ya se va a seguir mi salvo, 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 cuanto ya se va a seguir mi salvo. ¡Gracias! 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 Somos un pueblo especial, amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Somos un pueblo especial, amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Y amaremos tu lorga, a cada pueblo de nación, trayendo las esperanzas, y nuevamente el mando, y tu amor nos demuestra. Somos un pueblo especial, amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Somos un pueblo especial, amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Amados para anunciar, la mejor es de aquel que nos llamó a su Dios. Madre, Señor, le damos la gloria. Amén, para nuestro Padre, por todo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 en las redes sociales, compartiendo esta transmisión de poder, vamos a seguir con el Señor y a su nombre, y a su nombre, iglesia venile cantando a Cristo, vamos a cantarle a un coro con mi esposa en esta hora de poder. iglesia, y a su nombre, y a su pueblo, vamos a cantar en estos preciosos foros para la gloria y la honra del Señor con mi esposa en esta hora. Gloria a Cristo, y vamos a cantar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo a Cristo, 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 a ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ado. Gracias. Poderoso Poderoso Jesús Poderoso Cristo Poderoso Jesús ¡Oh, Santo, Santo, Santo! ¡Gloria de Dios! ¡Oh, Gloria del Espíritu Santo! ¡Medicioso Señor de los Cielos! ¡Gloria del Espíritu Santo! ¡Gloria del Espíritu Santo! ¡Gloria del Espíritu Santo! ¡Soy de todo! ¡Gloria, vamos al cansan Parcayocín! ¡Gasta de gozo en esta vida madura, Señor! ¡Gasta de gozo! ¡Gasta de gozo! ¡Gasta de gozo! y 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 Yo me quiero ir lleno de tu presencia Yo me quiero ir lleno de tu fuego No me sueltes 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 Por eso Pablo decía Busquen el fuego Busquen la presencia Busquen la unción Busquen la autoridad Así como busquen el hombre en la tortilla Así como busquen el hombre en la esposa de esta tierra Así tenemos que buscar la gloria de Dios Así tenemos Una más saltada Una más saltada En esta hora poderosa Y Pablo Que hermano hace algo bien especial Hermanos amados En esta bendición Y le dice Busquen los dones Pero sobre todo Que el profetice Guau ¿Cuántos dones hay? Nueve Pero Pablo dice Busquen el don de profecía ¿Sabe qué pasa? Cuando el don de profecía viene El pecado no se tiene escondido Cuando el Señor usa Algún hermano en la iglesia O alguna hermana Con el don de profecía Hermano amado Esos ciertos Hermano amado Dios le muestra Lo que hay en el corazón De la gente Dios le muestra Cuando hay pecado escondido Dios le muestra Cuando hay sinvergonzada Bendito sea Cristo Alabe si puede Amar este Cristo Mis amigos Hermanos amados Por eso le decía Pablo Hay que buscar Ese don maravilloso Para que la gloria De Dios se mueva Para que la gloria De Dios se mueva Para que lo oculto Del corazón Del hombre Se ha revelado Para que lo oculto Del corazón De la mujer Se ha revelado Cuando en la iglesia Se duele el poder De Dios El diablo No se puede Venir a meternos en daño Cuando en la iglesia Se duele el poder De Dios Aquí no se van a venir A parar charlatanes Aquí no se van a venir A parar hermanos Amados charlatanes A la mano Se ha resumido La que está ahora Poderosa Cuando en la iglesia Se está moviendo Pero tenemos Que anhelarlo De arizando Hoy la iglesia De este tiempo Llámame A lo de Dios Mateo 633 Dice Busquen primero Lo de Dios Hermano Busquemos Lo de Dios Primero Dígles hermanos En su casa Señor Que lames Yo quiero ser Lleno de tu gloria Yo quiero oír tu voz Porque sabe Que el don de profecía Se manifiesta De tres formas Cuando el Cuando el Del Espíritu Santo De ver el don de profecía De hermanos O a la hermana Se manifiesta De tres formas Una es hermano Que de parte del cielo Viene a su pensamiento Palabra Para el hermano O para la hermana Otra vez que del cielo Viene Mi hermano amado Palabra De lo alto Hermano Para su corazón Para el hermano O para la hermana Viene Redenación Y la mejor De todas Que hermanos Es para los Que están Más sometidos El don de profecía Que se manifieste Se manifieste hermano A través de voz Que ustedes Que ustedes Enseguen Que hermanos Amados Ya dejen de andar Pensando Tanto en las cosas De esta tierra Ya de Hay santa Hablamos En Cristo Ya de Hay santa O sea Tanta Y la Vaya Atenso Porque hay cristianos Que solo en la de esta tierra Piensa Hay cristianos Que solo en la de esta tierra Pero piensa Palabra que dice En esta obra Del digno Se agresió Dios quiere Van a inventar En este lugar Algo maravilloso Dios Hay santa O sea Tantalla Vaya Verso En la casa Tantalla Urra Tantalla Vaya Aquí Teneis Tantalla Dios Tiene Hay Los Milos Sienta Gloria De esta Pana Esta Hora Hermana Pablo Poderosa Hoy hermanos Espíritas Un montón de Gente Profetizando Pero Solo Bendición Un montón de Profetas Endemoniados Se han Desatado Ahora en día Veo Un sobre Bajando Para su vida ¿No va a Resplendar Diablo? Veo Una llave Bajando Para su vida Si dice Mete Con Dios Tampuase Para que La llave De Marihuana Mi hermano Afago Para que La llave De San Quintina Quien la usa Mi hermano Bendito San Cristo Hermano Veo Las llaves De un carro Tal vez De un carro Que lo va a Atropellar Allá afuera Que no te afirma Porque la disciplina De Dios Hermanos Es fuerte La disciplina De Dios Hermanos Amados Porque Dios Porque Dios Al que ama Los disciplina Dios Que arrope Hermano A los rebeldes Hermano Dios Que arrope Hermano A los rebeldes Bendito San Cristo Hermano Como dice El hermano Franklin García Para allá En El Salvador En Guatemala En Honduras En México Le prometizan Acordate Pues porque Y dale Que le gane La usa Te van a mandar La clave Si Bendito San Cristo La clave Pero en el penal Le gane El segundo Hermano Si no se arrepientan Bendito San Cristo Jesús Para las manos San Cristo Pablo Búsquen El amor Hermano Pablo Búsquen El amor Pablo Búsquen El amor Ese amor Es Dios Mi hermano Ese amor Es Dios Esos cristianos Apasionados Esas cristianas Apasionados Esos cristianos Hermano De fuego Esas cristianas De fuego Alabado San Jesucristo Desde esta hora Poderosa Miren Antes era tan Maravilloso No me preocupes Que yo voy a terminar Mañana va a haber Magoria Amén Mañana Mañana Va a haber Magoria Antes Hermano Amado ¿Sabes qué Pasaba? Que venía La hermana Toda Estaconadita Y se levantaba Una anciana Así como La mamá De mi Hermana Marisa Se venía Avanzando Desde ahí Atrás Hermano Y le ataba A las Taconudas De la mano Y se las traía Para acá Para el altar Y le pegaba Una gran Respetiva El Espíritu Santo Y le decía Vaya Vaya Patana Así No Te Quiero Se levantaba El Espíritu Santo A través De una Anciana Mi Hermano Así Como La madre De mi Hermana Mi Hermano Y agradaba Mi Hermano A la Chastroce De donde Deja De aquí De Dijo San Señor De la Gloria El Espíritu y y y y y y y ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, qué hermano! ¡Qué tremendo era ver, hermanito amado! ¡Qué tremendo era que jodiga! Porque cuando la hermana se levantaba Lanzando y que venía en pecado Se arrodillaba y pedía perdón ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora en ese montón de iglesias De esos apóstatas cuando tiran a la gente Lanzando y profetizando La más sin vergüenza se va a palantar A decirle, háblame a Jehová ¡Ay, hermanito! Que le digas Jehová, vaya milagro Así se llamaba el motel del que venía saliendo ¡Ay, Dios mío! Y venía saliendo con la que no era tu esposa ¡Ay, Dios mío! Ahora en los altares Los pastores entendemoniados Desgraciados juntos están en adulterio ¿Y saben qué pasa? Que de tu joven nadie recibe nada Nadie recibe nada, mi hermano Pero algo especial Dios va a ser Es maizando Yo siento el gloria de mamá Algo maravilloso viene haciendo Dios en este lugar Hermano, ese don Señor Dígaselo Dame el don de profecía, Señor Dame ese don de profecía Usa mi vida con gloria Usa mi vida con poder Y desde ahora me voy a levantar a profetizar Y la otra semana me voy a caer Hoy me levanto a profetizar Y la otra semana vengo quebrada Hoy me levanto a profetizar Y la otra semana viene quebrada La hermana Bendito sea el Señor de la luz Hoy ya vivo y no vive Como dice mi hermana Se diga Ay, santo Concieron el Evangelio Un montón de pastores perversos Pastores entemoniados Hermanos amados En las congregaciones Enamorando jóvenes ¿Por qué no salen a la luz De esos pecados? Ah, cuando el don de profecía Se mueve, Dios mío Cuando la gloria de Dios Se mueve, Dios mío Cuando el poder de Dios Se mueve, Dios mío Hermanos amados Le va a llegar a decir Vaya por la cita Dice el santo Quédate con la misma Que tiene el diablo Con la hormiga Que tiene Satanás Pero despierta Te quiero Todo la pido Que tiene el animal Pero despiertos Ay, santo Yo siento Gloria a nuestras paredes Pavoras de poder Un día en la central Invitamos a un hermano Un anciano Que lo usaba El Espíritu Santo Y se levantó A profetizarle A una sinvergüenza Culebra Que había llegado a la iglesia Y le dijo Vaya, mirad Es Culebra Que toda la ropa Toda la ropita De prostituta Que te ponías antes La tenés guardada Cierto Toda la ropa Que cuando era mundana Se ponía La tenía guardadita Para cuando me caiga Y que me había Contado eso Al hermano Si nadie Vivo y conocía A ese demoniado Ay, Dios mío Y le dijo a vos Vaya, mirad Que tenés allá Maquillaje Todavía guardando Te acordás Cuando andaba Tienes pantagonadita Tienes guardando Los pantagones Para nada Otros míos La iglesia ¿Qué están anhelando Los hermanos las pupas del picadón con frijoles cuando dejo aquí para el tierra va a comprarse uno de sus tamales uno de sus tamales hermano con frijoles vamos a pasar comprando tortillas vamos a pasar por la marca comprando un pan de caja para ir a hacer unos sanduiches a las manos de los cielos lo que tiene que estar hermanos es atento a la palabra de Dios es atento a donde Dios está hablando busquemos esa presencia hermanos busquemos esa presencia a llorar delante de Dios que sí que se llora le voy a decir algo cada vez que usted se pare aquí mis hermanas que van empezando y las que ya tienen tiempo cuando usted se pare aquí para cantar usted ya va a llegar de la casa viene y le dice señor si el hermano me toma en cuenta ahora si el pastor me toma en cuenta o si el hermano salvador me toma en cuenta usame para que le sienta tu gloria usame porque cada vez que usted se pare a cantar hermano sabe que hace la alabanza hermanos hace que el pueblo se avive ya hace la alabanza hace que el pueblo se avive ya hace la alabanza hace que el dormido despierde ya hace la alabanza hace que el cuerpo resucite hoy santo Dios mío yo siento gloria de papá es la hora de poder cuando usted se pare esté en el altar digale señor yo quiero que tu gloria viene esta casa yo quiero que tu poder viene esta casa porque amas amas la creencia y la traje venga a marcha y amas una, 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 una una, una, una hoy lo siento la alabanza hermano no vamos a solo salir del compromiso no esto no es un compromiso eso es el más privilegio amén si no díganme alguno yo no sirvo para nada ya lo dijo usted exacto solo para el tapón de puneta se tiene ahí en alguno amén solo para, para, para piedras de hermano que le ponen a los carros que no tienen frenos trajan la llama exacto pero aquí mi hermano si usted ha venido aquí usted va a servir para algo usted va a servir para algo usted va a servir para que la gloria de Dios se vuelva para que el poder de Dios se vuelva para que la presencia de Dios se vuelva y a su nombre con emociones que mañana lo matan en el pueblo también vamos a darle gracias al Señor gracias al Señor madre bendecimos tu nombre por tu presencia tan maravillosa tan especial bendice el pueblo que está conectado también Señor a través de las redes sociales bendice el nombre de Cristo aquellos que están compartiendo este pueblo que está todo presente aquellos que no pudieron estar esta dica ayúdale Dios amado a firmar sus pasos Padre Santo para la gloria de tu nombre y los que han estado presentes a mí en el fuego de tu gloria en su vida en el nombre de Jesús gracias a Dios amén